Me cansa tener gente alrededor, si no me meto un trago llega el mal humor, mentiras amables, veneno paciente y nada de lo que supimos desear. ¿Desde cuándo sos tan sensible vos, taco alto y chablis? Eran tu confesión y pronto empezaste a hacer un recuerdo y nada de lo que me gusta extrañar. Los problemas saben, siempre saben dónde estás. Con tus trucos viejos de zorro besás, vestida de lino, de lino bonito y nada de lo que supiste lucir. Hasta donde yo sé, hasta donde sé ya no veo más.